Bueno, buen día, buen día, buen día zurrito, por fin, vamos a pescar juntos, vamos a intentar pescar, vamos a intentar, vamos a intentar, bueno, como verán, les coyeron arte, amanecer, así que, vamos a hacer una pesquita de todo un poco, Sí, un poquito de todo, ¿Pero trajiste carnada? No, no, sin carnada, esa es la pesca de hoy, venían a pescar sin carnada, gente, ahí vamos. No, 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 ni, además de nada, también, ahi, vamos a beber e hablar de lo padre, Pero no hay cómodos. Acá tenés pejor para levantar. Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Bueno acá nos vamos a instalar. ¿Qué caña trae este sordo? ¿Qué? Vos te traes un batallón de caña. No, no, no. Yo no tengo la... la fundita esa. Me la tengo que conseguir el sordo de funda esa. Me gusta el estuche ese. Hay que mandárselo... a pedir que le lo haga medida. Si. Así que bueno. Listo. Ahí quedó. Y acá es lo que tiene. Lo que es bueno lo tiene. Si. Siempre unimos con Pablito acá. Nosotros paramos en... Allá. Claro. En aquello. Está el huequito ahí para atrás. Acá está lindo porque levanta. Bien. Bueno. El sordito... El sordito no sé con qué va a arrancar. Seguro que con la telescópica y... Y el huevito. Alivio. La falla. La falla. Y... Yo arranco con una... Shimano Nazi. Dos setenta. No traje otra caña. Igual yo si querete es por esto. Es por eso. Es por eso. Así que vamos a ver. ¿Qué sale? El cojero norte. El azule que hay en tu salud. ¿Viste? Si. Eso. Estaba mirando aún. Bueno. Yo filo a las gomitas. Voy a arrancar con un... Dropshot. Y un... Warp. Incha de River. Va. Un Warp blanco y rojo. Jajaja. Zurdo. ¿Vos con qué vas a arrancar? Eh. Con un surdisco. No digas nada que ya arrancamos. Eh. Zurdisqui. Eh. Zurdisqui. Zurdisqui. El Zurdisqui. Este es el Zabisqui Zurdo. No. Te da un tiro aquí. Así es. Pasa. El zurdo ya está nada. Pasa. El zurdo ya está nada. Pasa. 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 Vamos a caer de la puta pa' fuera. A ver. O qué? Te da un camino aquí. Usted. Porque... ¿De mi casa? No, se van corriendo. Se van corriendo. ¿Correra? Sí, correra. Está ahí, tío. Está bueno, sí. Por ahí ya después se está ahí. ¿Primeras? ¿Primeras también? ¿Cuándo sigue bien? ¿Algo bien? ¿Se puede meter? ¿Ya? Mirá esto, mirá, el sordo ya tiene pique, mirá esto, con este solito del sol, un metro, mirá, qué cosa, qué belleza, con un mamita roja, una bomba. ¿Ves? ¿Tiene colita blanca? ¿Ves? ¿Está lejos? Chau, a la miércoles la colita, vamos a cambiar, vamos a jugar un poco con micro chic, pelos y puntas, con estos asis que están, una bomba, esto lo hice yo. Vamos a que sale. Ahora viene para andar pescado. Acá. Pasamos a pescar, con la gomita, porque perdía bastante, y el sugo me está sacando ventaja, y hoy la idea era acabarse pescado, así que, nada. Pusimos un sabiqui, de grasoladas un poquito más larga, y la verdad, anda bastante, bastante mejor. No me gustan, no me gustan. ¿Eh? No me gustan. Si el caño quiere hacer, a la pistola, entra a la pistola. No me gustan. más como piña ahora le puedo hacer distancia si no, achicarle el plomo achicarle la colita al plomo, viste? acá se me ha corrido mira que es vino mira que es vino anda para todo anda para todo anda para todo mirá apareció doña anchoa y venía esta atrás y venía la otra así que están ahí andan acardumadas esta no es fea mirá sirve sirve pase jefe ya no es fea ya pude ahí dijo no me cuesta mi hijo si digo si y no es feo no es feo no es feo pero no es feo bueno, Jordos, ¿qué agarra? ¿te viene algo lindo? un par de pescadizolas, pero hay una que es importante una que es importante me parece yo hice cambio de jugada saqué el sabiki y puse microchiqui también mirá que linda esa, guarda esa hermosa, mirá mirá, mirá esa lindo pescadito zurdo muy bien ahí el zurdisqui después vamos a mostrar como somos el zurdisqui ¿le vamos a hacer zurdo? dale, yo le voy a hacer un tibito más con el microchiqui con este de shimano si, el otro cañe y vamos a ver como sale la belleza piqui ahí tiramos el señuelo y lo que hacemos es dejarlo bajar porque hay en medio como 15 metros 20 de profundidad si no hay más, ahí está arriba mirá, mirá como pico, mirá mirá, 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 mirá mirá, mirá, mirá mirá Si, 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 vamos ¿cómo juega ese microchiqui? en caída pico así que parece que es doña anchoa eh zurdo porque pico muy rápido mirá, mirá, mirá ahí viene, ahí viene, ahí viene Mirá, mirá que vino, mirá que palometón Mirá, en tiempo real, que palometa Una belleza Con el GIC Una belleza, para que se quede quietita Vamos de vuelta, tiempo real Ahí va Me dejamos caer Un poquito más Otra Otra Ahí está, ahí quedó Ahí va Son palometas, zurdo Hermosa Mirá, veo como voy Si, me vamos a poner la cañita Zurdo Mirá palometa, mirá, o anchoa ¿Qué ves? Anchoa, mirá que anchoa Mirá, anchoa de banco Con el micro Con el micro Mirá, están comiendo los alevinos, che Los escupen Bueno ¿Viste lo que es todo? Uy, es re asesino Por eso tengo los anzuelos cruzados acá, viste Pero pican en el que está atado, che Se leон Ya va Unos Fue Hie Una nochea Pero cayó, mirá A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Ahí vamos, a ver, en tiempo real. Está picando en caída, tipo slow jigging. Ahí tiramos, tic, 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 lo dejamos que baje. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. A ver, una belleza. Una belleza. Ah, se me fue, se me fue. Suelta, 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 suelta. A ver si hay alguna otra ahí, cerquita. Mirá, mirá. Mirá, qué lindo, qué lindo de ancho. Mirá, qué lindo de anchoa. Mirá, qué lindo de anchoa. Mirá, qué lindo de anchoa. A ver, qué lindo de anchoa. No me parece, eh. Ahí está. Apretá la estrella, si no, no me va a subir, me parece. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Arriba, arriba. De lomo. De lomo. De lomo. Te dije que era robada. Mirá. Pero le fue, eh. Que no le va a ir, mirá. Bien, sordito. Bien. Acá no se dios de que no quiere, ¿no? No, mirá. Bueno. Terminamos el día de pesca. Nos vamos ahí. Ya está. En mi caso, pesqué casi todo con G. No me pude resistir a poner un zurdiki. Que es un sabiki hecho por el zurdo. ¿Zurdo? ¿Pescaste con todo lo que querías? Con todo, con todo, prometo. Hoy, un día genial. Sí, ¿no? Sí, sí, obvio. Agarramos, pescate, mirá. ¿Sacaste la anchoa con señuelos duros? Sí. Ahí, suelto, ahí. Acompañándonos, eh. Vamos a cerrar el video. Ahí. Va. ¿Dónde estamos? Escogí en el norte. Morro. Morro. Un día... ¿Jueves? ¿Jueves? Un día jueves. Estábamos aburridos y... ¿Qué haces? El suelo tiene la culpa de que yo esté acá. Y que me tenga hoy mucho mercado palestino. Así que, nada, gente. No vamos a limpiar el pescado. No, no, no. No vamos a limpiar el pescado. Chau, gente. No, no. Ya no voy, no. No tengo más ganas. Chau, gente. Y nos vemos pescando solo. Ya dijiste. Nada. ¿Cómo dijiste hoy? En una frase nueva. Acá no se divierte. Es que no quiere. Es que no quiere. Acá no se divierte es que no quiere. Chau, gente. Nos vemos pescando.